Ok, vamos a seguir. Ustedes saben que nosotros para eso tenemos la lengua y nadie lo va a callar. El video anterior me tocó que cortarle porque después que les dije, miren como este tipo de gente se la maneja manipulando a la gente, esta hija. Y le dije a sus cuantas, ya no subí el video. Ah, no, esto yo le digo de que, pero no importa. Nosotros le vamos a cortar a todos los videos, no importa. Lo que les iba diciendo yo es que es tan descarada que así se la maneja ella manipulando a la gente, mintiéndole a la gente. ¿Y saben por qué se dice así? Porque a Stephanie le dijo que ella iba a defender a su hijo de Rodrigo. Y cuando estaba arriba, ¿qué fue lo que hizo? Ya ustedes vieron, ya ustedes escucharon. Arremitió contra Jennifer. ¿Por qué? Porque Jennifer no le había dado atención a esa mujer ni un minuto. Porque no se lo merece. Y ustedes que tal vez agarraron en mal porque Jennifer se bajó. Déjenme decirles que eso es de una mujer inteligente. De no ponerse con gente ridícula como lo es esa mujer. Yo felicito a Jennifer por esa actitud, por esa acción que hizo que estaba perfecta. Perfecta. Para no darle importancia a la basura. Pero en este caso yo les iba a continuar en el video que terminamos, que engañó a Stephanie. Y como Stephanie, ustedes ven que ella es muy, muy, muy de corazón noble. Porque me lo ha demostrado a mí, a mí, en lo que yo he escuchado de ella. Que ella sí defiende a sus hijos a capa y espada. Como la idiota le dijo, yo voy a subir para defender a mi hijo porque mi hijo no está así como dice este. Stephanie le creyó. ¿Y a qué entro? Y a ustedes digan, que ya ustedes, porque ustedes conocen esta historia, ¿a qué entro? Se fue por otro lado. De lo que prometió, a lo que subió, a lo que quería subir, no cumplió. Y cuando lo hizo, cuando Jennifer le pegó la patada en el CEU. Y a ustedes saben la palabra. Culo. Allí fue donde empezó a hablar con el otro. Mientras hubiera estado Jennifer arriba, no le hubiera dicho nada al otro. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece cómo se maneja la gente en esta plataforma? Y así son sus vidas, porque supuestamente esta mujer tiene años de andar haciendo daño. Años. ¿Ustedes creen que eso es vida? ¿Ustedes creen que eso es vida? En vez de estar limpiando su casa, cuidando a su hijo, haciéndole tortillas al marido. Esa mujer anda, en lo que digo Rodrigo, es muy cierto. Esa mujer anda por todos lados. ¿A dónde yo no me la he encontrado? Y yo cuando la veo, mejor no saludo. Uy, no. Qué vergüenza. Pero, en este caso, para seguir con el tema, al cual yo le dije que yo pedía mi respeto, es porque ella fue la que le metió basura a Jennifer a la cabeza y no lo logró. Que yo era la que le estaba pasando información a don Epifanio. Fue ella. Y a mí no me importa que me odies. Mira, desde aquí de mi cama estoy platicando con ustedes. Desde aquí de mi cama voy a facturar contigo. Eres la gemela de la otra. ¿Ok? Yo pienso que en la otra vida van a ser gemelas. Aquí en esta vida se equivocaron. Una agarró para un lado y la otra para otro. Pero en la otra yo creo que van a ser gemelas y van a ser pegadas. Porque son tal para cual. ¿Ok? Así es que yo confirmo lo que dijo Jennifer. Eso es verdad. Yo pedí respeto para los productos. En este momento yo quería que ya no me mencionaran más ni a mí ni a los productos. Incluso yo le dije a Stephanie en privado que mientras esa mujer estuviera con ellos yo no iba a volver nunca más. ¿Por qué? Porque yo no soy como ella, traicionera, que la voy a estar escuchando cuando yo no me siento bien con ella. Y yo le dije a don Luis y a Stephanie, me van a disculpar, pero yo no vuelvo con ustedes mientras esa mujer esté con ustedes. Allá ustedes, no sé cuál es el propósito de tenerla a ella con ustedes. Allá es el problema de ustedes y yo voy a respetar. Pero yo mientras esté esa mujer con ustedes, yo no vuelvo. Así le dije a Stephanie y a don Luis en llamada directa, no en video en privada. Porque yo soy de las que me gustan arreglar las cosas en privado, no en público. Porque yo hubiera sido otra, le hubiera dicho en un video a Stephanie, por favor Stephanie, Jennifer, yo quiero que no me esté. No, 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 yo no. Yo le llamé a Jennifer y le pedí de favor lo que le estoy contando. Yo hablé con Stephanie, yo hablé con don Luis y le dije, mientras esa mujer esté con ustedes, yo no vuelvo. Pero nuestra amistad sigue directamente, así como platicamos directo. Porque nuestra amistad, nadie la va a destruir, mucho menos una tipeja como esta, que anda rodando en el mundo, mintiendo, diciendo qué es, quién es y qué no es, y no es nadie. Oye, ve, a mí no me van a callar, yo por eso les he dicho, sigan que yo voy detrás. Y siempre y cuando sea conmigo el rollo, a mí no me van a callar. Ni esta, ni la gemela de ella. Que ya ustedes saben qué es lo que se encargan las dos en hacer. Si un perro se les cruza en el camino, a él se investigan. Si una rata se les cruza en el camino, a él se investigan. Y le investigan puras mentiras. Pura mentira la investigan. Pura mentira la investigan. Y los tengo pensando que digan, doña Rosa está diciendo que todo lo que esa mujer dijo es mentira. ¡Ahora le paga! Recuérdense que esta mujer ya rompió la guerra conmigo. Ya reventó la guerra conmigo. A mí que no me venga a pedir disculpas, porque yo no le ando pidiendo disculpas a nadie. Porque mido mis palabras. Y no me meto con nadie que no se lo merezca. Pero yo tengo todo mi derecho de defenderme. Porque yo a esta perra nunca le había faltado el respeto. Aquí le va. ¿Por qué les digo todo es mentira? No tienen ni idea, ¿verdad? Ustedes que me escuchan no tienen ni idea. ¿Por qué les voy a confirmar que todo lo que dijo es mentira, tal y como yo lo decía, y en mi mente y en mi corazón me decía, esa mujer es falsa y todo lo que habla en su ego lo demuestra que es mentiras. Y es otra sovaca, falsa y mentirosa. Que todo está compuesto de una vida de fantasía y de mentira. Piénsenlo bien. Y a todos les voy a dejar su minuto de que lo piensen bien, ¿por qué les voy a confirmar que todo lo que decía esa mujer eran puras mentiras? Ok. Ahora sí. Ustedes creen que cuando una persona habla verdad de otra ¿le va a ir a pedir disculpas por todo lo que ha hablado? ¿Y saben qué hizo esa mujer que hizo mis fotos de meme? Ya le fue a pedir perdón a la sovaca de todo lo que le ha hecho. Está confirmado todo lo que yo pensaba. Que es pura mentira todo lo que hablaba. ¿Cuándo ustedes me han visto pidiéndole disculpas yo a la sovaca? Ni lo haría ni lo haré. Porque lo que yo hago es defenderme. Y así le arda a quien le arda. Y ustedes escucharon en el en vivo de Don Luis que ella ha ido a pedirle disculpas a la sovaca. Entonces, ¿a dónde quedaron todas las mentiras que pegaste? En mi opinión y en lo que yo pienso de todo lo que yo opino es primeramente para que después no suceda lo que con esta mujer está pasando es que tenés que medir tu lengua. Mide tu lengua, mujer. Toda esa información que esa mujer ha sacado toda esa información ustedes si tienen una computadora la pueden buscar esos son récord públicos de las personas que llevan su vida mal empezando por el hermano de la sovaca que está preso. todos son récord públicos ella no tiene ninguna credibilidad en sus investigaciones porque eso es público pero ahora con lo que ha hecho de irle a pedir disculpas por todo lo que ha hablado de ella todo viene saliendo en mentira así como lo escuchan mentiras mentiras eso es lo que ha hecho esta mujer confirmado por su lengua de andar pidiendo disculpas a las personas que ha ofendido o que piensan ustedes que yo estoy hablando mentiras que yo estoy haciendo una conclusión de mentiras que yo me estoy inventando así es que para las que no sabían porque no estuvieron en el en el siguiente en vivo que hicieron ellos en el otro canal de don Luis ella le han le fue a pedir disculpas a la sovaca la mujer que hizo los fotos meme mío le fue a pedir disculpas y por eso es que yo voy a sostener mi palabra y voy a sostener lo que yo pienso que todo lo que esa mujer hablaba eran puras mentiras ella nunca ella nunca hizo ninguna investigación esos son riesgos públicos cuando las personas llevan mal su vida ay no esto les digo que está como dijo aquella mejor que la rosa de guadalupe porque una pinche vieja arrastrada la y y y la y y Gracias.